Hola queridos amigos de youtube, como están les saluda un amigo, bueno hoy vengo a mostrarles a como poner todas las ventanas de su pc en color negras bien buenas, bueno para mi están, re buenas no se para ustedes, bueno acá pueden ver mas o menos como quedan, por ejemplo, la barra de inicio. Este es el link, pero no se preocupen, el link se los dejo en la descripcion del video. Bueno empecemos, lo primero que debemos hacer es abrir nuestro navegador favorito, y copiar el link que esta en la descripcion del video, bueno, yo no hago eso, porque yo ya lo tengo instalado, pero ustedes si haganlo. Luego de hacer eso, les saldrá un archivo raro así como este, le dan click derecho y extraen aquí. Les saldrá una carpeta como esta, la abren. Aquí les saldrá tres carpetas, abren esta y le ponen como fondo de escritorio. Bueno, abren esta y le dan aplicar y listo, ya tendrán las ventanas en color negra en su, xp. Bueno luego le ponen el fondo de escritorio que quieran, aquí les muestro varias carpetas, les recomiendo, esta bueno. Y con esto me despido hasta la próxima, no olviden de comentar, y un me gusta si se acuerdan, adios.